Cuba Información Nosotros para llegar a ser el presidente del Consejo Popular lo primero es que tenemos que ser elegidos delegados primeramente nominados por el barrio en el proceso de elecciones que tenemos aquí en Cuba que se nominan dos, tres, pueden ser hasta un número de cinco o seis compañeros y posteriormente se pasa a las elecciones por boleta en el voto secreto de ahí por parte de los delegados de conjunto con la dirección de la asamblea se elige un presidente del Consejo Popular que es el encargado más bien de realizar la coordinación con el resto de los delegados sobre todo en las actividades de fiscalización y control Tratamos de controlar y fiscalizar todo lo que exista en la demarcación para así permitir que el servicio a la población que es nuestra razón de ser, darle el servicio que el pueblo que es el que manda, el que gobierna, tenga los servicios con mayor calidad con el interés de mejorar los servicios, de controlar que no existan delitos ni acciones corruptivas que puedan perjudicar de alguna manera a la población La actividad de fiscalización y control, nosotros en nuestra demarcación tenemos panadería, tenemos círculos infantiles, tenemos escuelas, tenemos consultorios médicos tenemos policlínicos realizamos a estos lugares control y fiscalización de todos los aspectos económicos, servicios, sociales Son seis demarcaciones, de las seis, cinco somos la presidenta hay un solo presidente y donde está el presidente, ese presidente sus dos vicepresidentas son mujeres también Como presidenta del consejo, velo por toro de mi demarcación integrando toda la población en la solución de los problemas sociales y ambientales esa es la función de nosotros los delegados liderar esa comunicación social que existe y tramitar todas las inquietudes de la población para eso también contamos con el taller de transformación integral Consideramos como una base bien fortalecedora los talleres comunitarios que hacen la caracterización general de esa población, de esa demarcación y conocemos entonces las problemáticas de cada uno de los integrantes de esa población que no es pequeña Se trabaja fuertemente a través de los talleres de transformaciones con aquellas compañeras, las mujeres que no trabajan se está haciendo un taller de zapatería y ya en estos momentos hay compañeras que ya hacen sus zapatos ya pueden en un futuro tener su venta, su independencia y no tener que depender nada más que de la actividad que hace el hombre y precisamente en esa tarea está muy, muy, muy enfrascada los consejos de aquí del municipio nosotros estamos siempre en estrecha relación escuela, familia, comunidad es un trinomio aunque eso lo llevamos en todo momento cuando falta un niño a la escuela enseguida la escuela se pone en contacto con el consejo el consejo con la familia y se reanima el trinomio ese niño es visitado por la comunidad por la comisión de prevención que está constituido a niveles de los consejos populares y ahí salen las causas, condiciones que le hace falta a ese niño qué es lo que está pasando por qué no asistió decimos, no, el niño es un delincuente pero por qué es un delincuente vamos a ver por qué el niño es un delincuente ah, porque el niño no tiene las posibilidades que pueda tener otro está desfavorecido a otro y a ese niño se le da una atención directa además atendemos a los ancianos aquellos ancianos que se han quedado solos que la familia no tiene familia o que la familia no los atiende debidamente ahí está la asistencia social se le pone una persona a su abrigo que lo cuida, que lo baña que le mantiene limpia su casa que lo atiende, que lo lleva al médico nadie, nadie se queda desamparado todo el mundo es atendido aquí el problema es de todo se estudia y nadie, nadie, absolutamente nadie se queda desamparado casi todas las familias asistenciadas de nuestro consejo han recibido más de 31 artículos para el beneficio de su hogar en esos 31 artículos están zapatos, sábanas, toallas, jabón ventiladores, colchones, camas colchas, abrigos, ropa porque realmente nosotros respondemos a los intereses y a las necesidades que nuestra población o la población que nos elige